Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Programa Anual de Conferencias 2022 bajo el lema Prospectiva y Políticas Públicas. Este ciclo es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica, Pronactec, de la Dirección Nacional de Estudios de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva junto a la Universidad Nacional de Cuyo y al Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo. Mi nombre es Javier Vitale, soy co-director del Centro de Estudios Prospectivos e investigador de INTA. Y en esta oportunidad actuaré como moderador de la jornada junto a Adriana Sánchez. Buenos días, Adriana. Buenos días, Javier. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Les comentamos que el Centro de Estudios Prospectivas y el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica de la Dirección Nacional de Estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hemos diseñado para este año 2022 seis encuentros en donde queremos hablar, conversar, reflexionar sobre el futuro de sectores que se han considerado estratégicos e importantes para nuestro desarrollo productivo, social y sectorial. Entonces los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen en el día de hoy y a lo largo vamos a hacer uno encuentro cada mes, ahora en abril, en mayo, en el mes de julio, agosto, septiembre y noviembre. Tendremos encuentros así de esta naturaleza en donde participarán referentes del sector y hablaremos sobre los desafíos, los retos, los limitantes, las tendencias globales y todo aquello que nos facilite pensar diferentes escenarios o futuros, sobre todo al año 2030. Todo este esfuerzo es marcado en el desarrollo y en el diseño del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al 2030. Gracias Adriana. Y el día de hoy nos convoca la primera conferencia sobre el desarrollo aeroespacial y la economía del espacio que va a estar a cargo de tres destacados referentes especialistas en el tema. Por un lado, el doctor Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del MINSIR, Mirta Iriondo, de la Fábrica Argentina de Aviones, Brigadera San Martín, Sociedad Anónima, FADEVA, y Raúl Kulicheski, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, PONEA. De esta forma, las instituciones convocantes, el MINSIR y el SET, le dan la bienvenida al Programa Anual de Conferencias 2022. Adriana. Para el acto de apertura, invitamos al Magister Luis Ragnol, director del Centro de Estudios de Prospectivos de Cuyo, a dirigir unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Bueno, este es un momento muy auspicioso porque es la continuación de una larga trayectoria de trabajos conjuntos que venimos haciendo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para los que no saben, ya en el año 2012, conjuntamente con el Ministerio, hicimos el primer Prospecta Argentina y Congreso Iberoamericano de Prospectiva. En el año 2014 volvimos a hacer otro congreso, en el año 2017, y ahora estamos proyectando conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cuarto congreso nacional de prospectiva. ¿Con esto qué quiere decirle? Que los estudios de futuro, los estudios que trabajan sobre la incertidumbre, sobre estos cambios tan importantes que estamos viviendo, ya los hemos comenzado hace más de nueve años, casi diez años. Esto requiere un cambio actitudinal en la forma de enseñar, en la formación, en la forma de pensar el futuro. Simplemente incluir la dimensión de futuro en todas nuestras actividades. Por eso agradecemos y realmente estamos muy contentos de que el Ministerio continúe en esta línea, en esta trayectoria, que ya comenzamos desde hace casi dos, de diez años. Por eso felicito al PRONACTED, felicito al Ministerio, a sus autoridades, que podamos seguir trabajando en esta senda. Es decir, traer al futuro hoy y desde hoy, crear nuestro mejor futuro. Muchas gracias y bienvenidos a este programa anual de conferencias. Muchas gracias Luis. Ahora invitamos a la Magíster Vanessa Lowenstein, directora nacional de estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina, a dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los expositores, a los participantes y a nuestras autoridades por dar este espacio. Mi nombre es Vanessa Lowenstein, soy directora nacional de estudios. La mayoría de ustedes ya sabe que nosotros, en el marco de la dirección y de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva, lo que estamos haciendo es trabajando, además del programa de Prospectiva Tecnológica, al cual aprendimos de la Universidad de Cuyo, le interesante agregarle también el abordaje de Prospectiva Tecnológica y Territorial, considerando también las cuestiones sociales y localizar este tipo de ejercicios al ambiente y al lugar y al espacio donde toma lugar. Nosotros también estamos trabajando en cuestiones vinculadas con gestión de activos intangibles, propiedad intelectual y transferencia tecnológica. A su vez, también con el otro de los programas, el de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica, y entre los tres programas, lo que estamos tratando de hacer un poco es hacerlos dialogar y mejorar todo lo vinculado a la gestión de la innovación y el conocimiento. En esta oportunidad, lo que nos estamos proponiendo es reforzar los procesos de planificación y planeamiento en áreas estratégicas en varios sectores, como les comentaron hoy, es la economía del espacio, para prepararnos adecuadamente frente a las transformaciones globales y ver un poco cuál es el lugar donde se puede ubicar América Latina y Argentina en particular, en estos senderos para el desarrollo. La Prospectiva emerge como una herramienta de planificación que tiene grandes desafíos y potencialidad para nuestros países, que nos obliga a pensar un cambio estructural y su implementación, obviamente, requiere de transformaciones profundas y pensar cuestiones a largo plazo y cuáles son las situaciones que van a impactar en los sectores y en el territorio y en la región, que van a ser, en este caso, del desarrollo aeroespacial y la economía del espacio, un tema, bueno, para ver un poco cómo podemos generar desarrollo local y cuáles son los espacios de acción, interacción y de políticas públicas activas que podemos hacer para promover y mejorar estas ventanas de oportunidades. Un poco lo que les pedimos a los expositores es que respondan a unas preguntas, la visión de futuro para estos temas en el año 2030, cuáles son los escenarios apuestas o deseados en este horizonte de tiempo desde una dimensión no solo global, sino considerando las particularidades regionales y locales, cuáles son los desafíos, retos o incertidumbres que va a enfrentar la industria aeronáutica y aeroespacial para fortalecer y aportar al desarrollo socioeconómico del país, las ideas fuerzas, las tendencias. Bueno, los invitamos a participar de este encuentro y del resto de las jornadas y estamos muy contentos y agradecidos con este espacio. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, vamos a pasar a explicar la dinámica, las reglas de juego de esta sesión y las siguientes. Las y los disertantes tendrán entre 15 y 20 minutos para realizar sus exposiciones, que como bien explicaba Vanessa, apuntan a poder visualizar el futuro al año 2030 de estos temas que son estratégicos para el desarrollo nacional y regional. Les pedimos a los participantes que puedan escribir sus preguntas de manera breve y concisa en el chat del Zoom y nosotros con Adriana les trasladaremos esas preguntas a los expositores. Para evitar congestionamiento en el chat les pedimos que solamente escriban preguntas o reflexiones o aportes que sean útiles para construir ideas en este intercambio que pretendemos entre los disertantes y los participantes. Obviamente, más está decir, pero es importante aclararlo que el intercambio tiene que estar basado en un diálogo respetuoso, basado en conceptos y en ideas y de igual forma le pedimos a los disertantes que brinden sus respuestas también breves y concisas para mantener un diálogo fluido y dinámico en esta interacción en la interfaz virtual. Adriana. Gracias, Javier. Presentamos al doctor Diego Gustavo. Él es el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor en Física por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Innovación y Gestión de la Tecnología e Historia de la Ciencia y la Tecnología en América Latina. Se desempeñó como miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica entre los años 2014 y 2017 y fue presidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear en el año 2015 de la Secretaría General de Presidencia. Es profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín, dirige el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica. Doctor Diego Gustavo, bienvenido. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación a hacer esta introducción. En realidad, esta intervención mía tenemos que entenderla como una introducción a lo que va a ser la exposición de dos especialistas que a la vez están a cargo de las principales instituciones, que en la Argentina en realidad hay una empresa y una institución que son las principales que representan estos sectores. Que yo quiero comenzar llamándolos y tratando de hablar de qué es un sector estratégico, es decir, el sector aeronáutico y el sector espacial. Me gustaría terminar con un poco la, no la pregunta, pero sí la reflexión acerca de cuando hablamos de sector aeroespacial en la Argentina, si estamos hablando de sector aeronáutico por un lado y sector espacial por otro, o si en realidad tenemos una perspectiva de integración. A mi entender, eso hoy está ocurriendo, ¿no? Es decir, está claro que el sector espacial tiene sus incumbencias, el sector aeronáutico tiene las suyas, pero en términos históricos siempre tuvieron muchos vasos comunicantes y nosotros entendemos que la Argentina puede ir por un sendero virtuoso si esos vasos comunicantes empiezan a aparecer. Entonces, muy brevemente, yo acá tengo un cronómetro, no me voy a pasar esta franja 15-20 minutos, pero sí me gustaría comenzar por, no sé si definir, pero sí discutir lo que es un sector estratégico. Primero yo creo que la noción de sector estratégico, tecnología o tecnologías estratégicas son la principal diferencia que hoy marca lo que es una economía central, una economía avanzada respecto de lo que es una economía en desarrollo y que en algún sentido las aspiraciones de una economía en desarrollo, como puede ser la Argentina, la brasileña, la mexicana, la chilena, para hablar de países de la región, tiene que ver con la posibilidad de generar sectores estratégicos robustos. Robustos quiere decir estables, sostenidos en el tiempo, que hacen a la definición, además, del concepto de estratégico. Un sector estratégico está entre las dimensiones que definen un proyecto de país, responden a demandas primarias de lo que podríamos llamar proyecto de país o aspiraciones de una sociedad democrática, para poder impulsar una sociedad equitativa, con inclusión, supone liderazgo del Estado, lo que no significa, esto perdón, no es apodíctico, no es dogmático lo que estoy diciendo, es una reflexión basada en la segunda mitad del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. El rol que juegan los sectores estratégicos y cómo se desempeñan, cómo se despliega, por ejemplo, en las economías desarrolladas y cómo nuestros países, digo nuestros pensando en América Latina, intentan definir e impulsar sus propios sectores estratégicos. Supone el liderazgo del Estado, el Estado puede intervenir de muchas maneras, por eso cuando hablamos de sectores estratégicos también está en cuestión el tipo de Estado que necesitamos consolidar. Cuando uno mira en los Estados Unidos, el Estado juega un rol central en la definición, impulso de sectores estratégicos, es muy interesante, ya no solo pensando en la post-segunda guerra mundial, sino por ejemplo, para citar un caso, cómo se despliegan las tecnologías digitales en los Estados Unidos a partir de la década de los 60, de los transistores, a los microchips, toda la economía de los semiconductores, es decir, más adelante podríamos pensar incluso en la década de los 90 y la nanotecnología, donde el Estado toma la decisión a partir de grandes consensos con universidades y corporaciones industriales. Bueno, probablemente el tipo de Estado que necesitamos en América Latina es otro, con un liderazgo mayor, entre otras cosas porque no tenemos ese sector robusto de corporaciones industriales, entonces ahí aparece esta diferencia que nos obliga a pensar senderos propios, por ejemplo, qué perfil de Estado. Nosotros hoy estamos en pleno trabajo, en plena etapa final de cierre del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, y en estos dos años de trabajo, de planificación, se nos planteó esta cuestión de cuál debe ser el rol del Estado, y uno piensa un Estado con liderazgo, qué quiere decir con liderazgo en términos de coordinador tecnológico, coordinador interministerial, interinstitucional, generador de asociatividad público-privada, generador de incentivos al sector privado para orientar al sector privado hacia lo que entendemos que son sectores estratégicos. Esto está ocurriendo en el sector aeronáutico y está ocurriendo en el sector espacial. Algo que no puedo dejar de comentar es que en países como la Argentina o en general latinoamericanos, cuando les toca gobernar en esta dinámica pendular a lo que llamamos perfiles neoliberales, si se me permite, aunque ese neoliberalismo en América Latina es muy diferente de lo que se entiende por neoliberalismo. Por ejemplo, no quiero dejar de citar esto, en la década de los 90 se ve muy claro y se vuelve a ver de forma incipiente, salvo que en la Argentina solo duró cuatro años este interreño de gobierno neoliberal 2016-2019, pero se ve con mucha claridad en la década de los 90 como una de las aspiraciones de los organismos de gobernanza global era, en algún sentido, en alianza con las economías centrales, impulsar la privatización de los sectores estratégicos de las periferias, de los países en desarrollo. Esto plantea una paradoja, porque si un país privatiza sus sectores estratégicos, ese país se queda sin proyecto, se queda sin orientación, es decir, poner en manos del mercado, como ocurrió la fábrica argentina de aviones hoy, en su momento, fue privatizada y quedó en manos de la empresa Lothger, o el sector de telecomunicaciones en manos de capitales extranjeros, franceses, alemanes e italianos, la empresa NahuelSat, se intenta privatizar una empresa emblemática del sector nuclear, núcleo eléctrico, es decir, ahí vemos lo que pasa cuando un país se queda sin orientación, sin rumbo, a partir de perder el timón de sus proyectos estratégicos. Retomando algunas frases para ir sintetizando esta primera idea, está claro que esa experiencia fue nefasta, entre 2016 y 2019 lo volvimos a ver, perdemos ARSAT-3, hoy lo volvemos a retomar, perdemos la producción pública de medicamentos, otros sectores estratégicos, perdemos en el sentido de intentar llevar esos sectores o ponerlos en manos del mercado, dejo para otro día discutir el concepto de mercado en esta concepción, en realidad tiene mucho de sectores oligopólicos, sectores concentrados, entonces ¿dónde está el mercado? ¿Dónde estaba el mercado de las telecomunicaciones en la década de los 90? Etcétera. No quiero entrar por ese sendero para no salirnos del eje de discusión. ¿Qué son los sectores estratégicos desde América Latina? Como dijeron nuestros grandes, nuestras grandes tecnólogas, tecnólogos, ingenieras, ingenieros, ya en la década de los 70, son aquellos sectores que además de definir un proyecto de país y por definir un proyecto de país, tienen características especiales, como decía Jorge Sábato, en general encarnan tecnologías tecnologizantes, sectores industriales que a la vez generan efectos multiplicadores, es decir, industrias industrializantes, hidrocarburos, siderurgia, por supuesto que aeronáutica y sector espacial hoy, tecnologías digitales, para la Argentina hoy todo el conocimiento y las tecnologías vinculadas a los recursos marinos, el sector salud, la producción de medicamentos, económicos. Cuando vemos esto en Argentina, ahí entendemos qué significan los rasgos de un proyecto de país, porque acá retomo la introducción que hacía Luis cuando hablaba de los estudios de futuro y de, en algún sentido, a través de los estudios de futuro y toda la metodología que nos brinda la prospectiva, tratar de avanzar o de acotar tanto como sea posible la incertidumbre que nos plantea un escenario global, un escenario regional, un escenario nacional, ahí aparece de manera complementaria o lo que compone, en algún sentido, como metodología de los estudios prospectivos, por ejemplo, la noción de paz-dependence o dependencia del sendero y la necesidad de entender de manera profunda en todas sus escalas, macro, meso y micro, y yo diría hasta la escala capilar, los senderos históricos en los que se desarrollan nuestras instituciones y nuestras empresas. Es decir, es imposible pensar la perspectiva y pensar el futuro sin tener un conocimiento profundo desde la academia, desde las propias experiencias institucionales, políticas, culturales, empresariales de nuestros senderos, por ejemplo, en los sectores estratégicos. Digo, solo para poner como dos fotografías, preguntas que surgen en cuanto uno enfrenta el sector aeronáutico en la Argentina, que se inicia en términos institucionales, en términos de decisión de políticas públicas en 1927, con la creación de la escuela militar de aviones. Y uno piensa, ¿cómo es que si Argentina decide como país embarcarse en la producción con autonomía creciente de capacidades tecnológicas industriales en el sector aeronáutico en la segunda década del siglo XX, cómo es que hoy no estamos exportando aviones? Dejo planteada la pregunta, algo que discutimos incluso mucho con Mirta, digo, en muy diferentes situaciones. Esto tiene que ver con lo que es una economía en desarrollo. Entonces, cuando nos plantamos a pensar estudios de perspectiva o estudios de futuro, bueno, es fundamental entender estos rasgos que yo sintetizaría en inestabilidad institucional, política económica, variables geopolíticas en la definición de sectores estratégicos, es fundamental entender el rol de la política exterior, la capacidad que tenga nuestro país de lograr sentarse en los foros internacionales vinculados a estos sectores. Es muy sencillo entender el sector nuclear en la Argentina porque es un sector robusto que logró traspasar umbrales de incertidumbre, de inestabilidad, que otros sectores no lograron traspasar. Y entonces vemos que si hoy en la Argentina hay capacidades autónomas, crecientes, hay dinámicas autosostenibles en el desarrollo de tecnologías nucleares, un rasgo fundamental hoy es ver cómo la Argentina ocupa lugares en los principales foros internacionales, cómo tenemos, probablemente no en el grado necesario, pero sí contamos con una diplomacia en términos históricos que llega hasta el presente, que sabe defender el sector nuclear, de hecho hoy el director general del principal organismo internacional, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un argentino, Rafael Grossi. Bueno, acá hay una lección importante, sobre todo en un momento, y esto me parece que es otro de los rasgos fundamentales desde el cual no podemos obviar dentro del contexto de esta actividad, lo que nos plantea hoy este conflicto en proceso, en despliegue, respecto de si el mundo, va a volver a estacionarse en la unipolaridad, en donde después de la caída del muro, esto que comienza con la caída del muro, y hegemónica que define y trata de imponer un lugar para América Latina, a mi juicio muy negativo, y yo creo que en gran parte el rollo aeronáutico y lo sinuoso y en algún sentido traumático de toda la trayectoria del sector aeronáutico, tiene mucho que ver con ese lugar geopolítico que fue dominante en la segunda mitad del siglo XX, cuando decíamos cómo es que un país que arranca en 1927, que logra desarrollar su primer caza de reacción, digo que intenta en las décadas siguientes, desarrollos originales, acumulación de capacidades autónomas, hoy no exporta. Si vamos al sector espacial, con sus propias especificidades y con una trayectoria muy diferente al sector aeronáutico, también encontramos retrocesos. El programa Argentina empieza en términos institucionales, en 1960 con la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que tiene un quiebre a partir del proyecto CONDO, que vuelve a tener un quiebre a partir del desmantelamiento del proyecto CONDO, momento en el que el sector espacial pasa a manos civiles con la creación de la CONAE, que hoy en algún sentido dirige o conduce Raúl, quien está acá presente. Y ahí empezaría, yo digo, si tuviéramos que hacer una periodización, un tercer, cuarto, depende cómo uno interprete, ¿no? Segmento de una historia también sinuosa, en la que, sin embargo, la Argentina insiste, pone al Estado al frente, ¿no? Con la esperanza de que tanto el sector espacial como el sector nuclear puedan generar esto que uno espera de los sectores estratégicos. Efectos multiplicadores, capacidades industriales que sean capaces de ayudar a incorporar tecnología, a generar procesos de transferencia, a transmitir culturas empresariales vinculadas a un proyecto de país. Cierro, entonces, volviendo al Plan 2030, contando una anécdota que me parece que es muy, ¿cómo decirlo?, expresiva de lo que estoy tratando de comentar, que tiene que ver que cuando empezamos con el Plan 2030, diciembre del 2019, en cuanto asume Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se recupera un Ministerio de Ciencia que vuelve a ponerse como meta tener un Plan Nacional, que había sido abandonado. Por ley, Argentina tiene que tener un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y lo primero que hacemos es, no desde el Ministerio, sino generando una metodología de concertación de escala nacional, interministerial, con dimensión federal, empezar a tratar de definir aquellos sectores estratégicos o aquellas agendas estratégicas para acompañar un proyecto de país con inclusión, con equidad, democrático, etcétera, etcétera. Y de ahí surgió entre estos 10 sectores estratégicos, el sector espacial. Claro, ¿por qué no aeroespacial? Porque veíamos la fábrica argentina de aviones como principal núcleo dinamizador del sector aeronáutico, y la verdad que lo veíamos bastante degradado por los años de Macrismo. La decisión nuestra es, comencemos con una primera versión del Plan Estratégico, hablando de sector espacial, donde definíamos lanzadores, donde definíamos satélites de observación de la Tierra y satélites para las comunicaciones, esperando que nosotros estamos proponiendo una dinámica de revisión del Plan Estratégico cada tres años, que en la próxima revisión del Plan Estratégico pudiéramos incorporar al sector aeronáutico y entonces sí empezar a hablar de sector aeroespacial. Conociendo la Mirta, conociendo su trayectoria, sabíamos que iba a volver a recuperar la dinámica del sector aeronáutico. Dos años más tarde, cuando estamos en el último tramo de cierre del plan, nos damos cuenta que FADEA ya está en esa dinámica, que la recuperación de FADEA en algún sentido fue más acelerada de lo que pensábamos, entonces en este último tramo decidimos que había que incorporar en la primera versión de este Plan Estratégico al sector aeronáutico. Entonces, cuando ustedes puedan acceder al Plan Nacional 2030, van a encontrar que hablamos entre las diez agendas estratégicas del sector aeroespacial, donde se definen lanzadores, satélites de observación, satélites de comunicaciones, y definimos también una agenda para el sector espacial, básicamente retomando lo que Mirta definió como agenda estratégica para el sector aeronáutico. Entonces, última idea, estoy en el minuto 18, hoy podemos ver, tanto en el sector espacial como en el sector aeronáutico, crecer, yo creo que de manera incipiente, pymes, empresas nacionales que están acompañando este liderazgo del Estado, y además estamos viendo aparecer estos vasos comunicantes entre el sector espacial y el sector aeronáutico. La conclusión para nosotros es que estamos en el rumbo correcto, pero que esto hay que sostenerlo para las próximas décadas. Bueno, gracias, dejo acá. Muchas gracias, Diego, sumamente interesante tu introducción, y destacando el rol indelegable del Estado en los procesos de planificación para el desarrollo, muy importante. Vamos a continuar ahora con la presentación de Mirta Iriondo, ella es presidenta y CEO de la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, Sociedad Anónima, desde el 20 de enero del 2020. Es ingeniera en física, técnica y licenciada en física, doctora en matemática aplicada del Real Instituto de Tecnología de Suecia, ex decana docente e investigadora de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora en licencia del CONICET, se desempeñó como subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico durante el periodo 2011-2022 en el Ministerio de Defensa, directora general de Planificación Industrial y Servicios para la Defensa durante el periodo 2007-2011 en el Ministerio de Defensa. Mirta, bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a ser un poquito más terrenal que Raúl porque estoy más cerca, estoy dentro de la atmósfera y bastante más cerca de la tierra. y la otra parte, por supuesto, la va a ser Raúl, ¿no? Así que, no sé qué pasa, que no puedo pasar las... Ah, ahí está. Ahí está, siempre he tardado un poquito. Siempre he tardado un poquito, perdón, perdón. Así que yo voy a hablar de la parte dentro de este título, voy a hablar solamente de la parte aeronáutica, y creería que antes de contestar... No sé si voy a contestar todas las preguntas que me pidieron que conteste, pero antes de hacerlo, creo que es importante un pantallazo muy rápido de lo que nosotros hacemos para... Ya que nosotros somos una empresa productiva, somos una empresa que si no tiene producto, no existe, y además, cómo hacer para generar el valor agregado y dentro de la economía contribuir al ingreso de dólares. Así que, muy rápidamente, voy a mostrar nuestras actividades antes de comenzar a responder. Nuestras principales unidades de negocio son el mantenimiento, la modernización y la fabricación. Esas son nuestras unidades de negocio. Dentro de lo que es el mantenimiento, tengo que decir que, en primer lugar, nosotros somos una empresa donde ofrece servicios centralmente a Fuerza Aérea Argentina, o en general a las Fuerzas Armadas. Así que nuestro mantenimiento está, por un lado, ligado a sostener los sistemas de armas, cuando hablo de sistemas de armas, hablo de sistemas de armas que vuelan, tanto a Fuerza Aérea Argentina, como a la Armada Argentina, como a Ejército Argentina. Y luego tenemos una parte civil y comercial, donde hacemos mantenimiento y trabajamos con empresas multinacionales. Tengo que decir aquí que las empresas que se ocupan del mantenimiento de los aviones comerciales, está totalmente monopolizado. En la región, la empresa que monopoliza el mantenimiento, para la mayoría de las empresas comerciales de aviación, es Etihad. Así que somos socios de Etihad, socios menores, y ellos nos imponen, obviamente, el precio a que nos compran, el mantenimiento de los aviones que nos traen aquí en la región. Estamos muy bien posicionados en cuanto a que nosotros, aparte de hacer mantenimiento y estos servicios, tenemos una fábrica detrás que resuelve problemas, que si no, le llevaría a las aerolíneas mucho más tiempo resolverlo. Y, por supuesto, nuestros principales clientes que trabajan con Etihad, es LATAM, y otras aerolíneas como Flybond y Yesmar, y también hacemos trabajos para aerolíneas argentinas, trabajos que ellos no pueden hacer. Por otro lado, hay una unidad de negocios, donde ahí ya sí empieza más fuertemente a intervenir la tecnología, que son las modernizaciones. Las modernizaciones son importantes porque prolongan el tiempo de vida de las aeronaves, y además se le hace todo un upgrade relacionado con la aviónica y las tecnologías modernas. Ya que una aeronave tiene muchos años de vida. Y las modernizaciones centralmente, hoy las estamos haciendo, por supuesto, a las tres Fuerzas Armadas, la parte de aviación, las Fuerzas Armadas, y también estamos trabajando con, por ejemplo, la última modernización que hicimos, que es un avión de inteligencia para la Armada de Perú, se fue hace tres días atrás. Son modernizaciones donde ahí sí interviene, no solamente nuestro expertise, salido de la parte de mantenimiento, lo que es la estructura de las aeronaves, sino todo lo que es la mano de obra y todo lo que es soluciones de ingeniería relacionadas con la modernización de esas aeronaves, que llevan radares y llevan estaciones de misión, Perú las utiliza para el control de la plataforma marítima. Tengo que decir que cuando uno lo mira, tienen mejores aeronaves que nuestra Armada Argentina. Estas aeronaves son Fokker, por supuesto, no son nacionales, son de la empresa Fokker, más nuevas que las nuestras. Este que salió ahora era el avión que usaba la Reina de Inglaterra, que se lo compró Perú a Inglaterra. Estas cosas las digo porque tenemos que entender que el mercado está totalmente monopolizado y son mercados, yo diría, en lo que hacen la producción y la introducción de ingeniería nacional, difíciles de entrar. Estamos entrando de la mano en este avión, de la mano de Elta, que es una subsidiaria de IAI, y ya estamos trabajando con la Armada de Perú para comenzar en los próximos aviones que vengan, que ellos están muy interesados en que vengan, introducirles más elementos nacionales, y eso, si logramos ese negocio, va a ser, por supuesto, de la mano de INVAP y de otras empresas relacionadas con aviónica o electrónica. El otro punto, también en la modernización, que me olvidaba de destacar, es que en el caso de Fuerza Aérea Argentina estamos modernizando el Pucara. El Pucara fue un avión producido en la década del 60, de excelente performance, y que hoy en día sigue siendo actual. Se le había dado de baja. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos en lo militar nacional depende de las decisiones de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto depende de las decisiones del Ministerio de Defensa. Y aquí tenemos una diferencia entre las Fuerzas Armadas de Argentina y las Fuerzas Armadas de la región. Las Fuerzas Armadas de Argentina, que son conducidos políticamente por el Ministro de Defensa, y por supuesto por el Comandante Jefe, que es el Presidente de la Nación, no tienen la autonomía que tienen las Fuerzas Armadas de la región. En ese sentido, ha sido el aporte que se hizo en el 2005-2006, cuando se reglamenta la Ley de Defensa por la doctora Garri, fue fundamental para poder conducir las Fuerzas Armadas y poder determinar esto de que tenemos que priorizar el componente nacional. Algo importante que sucedió el año pasado, de la mano con esto, fue la creación de la Ley de FONDEF, de la cual el Estado Nacional va a poner recursos para equipar a las Fuerzas Armadas, y la prioridad número uno es recuperar los equipamientos que tiene y la producción nacional. Eso hace que, claramente están encolumnadas las Fuerzas Armadas con la política del Estado Nacional. Quiero recordar que en el año 2017 se compraron los Texan, y los Texan los estamos pagando ahora, y son un producto, siempre los Texan, la sombra de los Texan nos acompaña. Nosotros perdimos en el año 93 un concurso para proveer aviones de entrenamiento a la USAF, o sea, a las Fuerzas Aéreas estadounidenses, y lo ganó Texan. Salimos segundos. Que era bastante lógico, porque nosotros nos habíamos asociado con una empresa norteamericana, pero este avión Texan, que es, lo hizo una empresa norteamericana, pero con licencia de Suiza, porque era un Pilatus. y después apareció nuevamente el Texan hace dos años, y ahora anda rondando, anda rondando en la región. Está ofreciendo los Texan, perdón, no los Texan, este, otro avión, perdón, pero similar a los Texan, de una empresa chicoeslovaca, y anda rondando la región, y por supuesto, Uruguay ha firmado ya un convenio. Entonces, lo de exportar no es algo tan sencillo, porque está la política y la geopolítica, entonces, Uruguay es capaz que decida la compra de esos aviones, y no la compra del Pampa. Entonces, la geopolítica, la conducción de las Fuerzas Armadas es central para hablar de desarrollo autónomo en esta área. Volviendo al tema de fabricación, ustedes saben que nosotros estamos fabricando, voy a tomar las dos grandes áreas de fabricación, que es, fabricamos aeronaves de entrenamiento para Fuerza Aérea Argentina, y fabricamos aerostructuras para Embraer. Esas son las dos áreas. El fabricar aerostructuras que comenzó el primer convenio se hizo en el año 2011, no, perdón, 2010, nos permitió elevar nuestra calidad en cuanto a la producción, porque Embraer nos impuso normas internacionales que no teníamos, y hizo que hoy en día manejemos todas las tecnologías relacionadas con material compuesto. Antes de pasar ya más al detalle, quiero mostrar un poco hoy cómo es la composición de nuestro perfil, el perfil de la dotación que tenemos de trabajadores y empleados de staff de la empresa, y tenemos un 31% con título de ingeniero, 27% con otros títulos universitarios, 24% terciario, 12% secundario técnico, y 6% secundario con otros títulos. Esto habla de que estamos perfilando a la empresa claramente a ser una empresa de tecnología y poder incorporar conocimiento a nuestros productos, valor agregado, y apuntamos por un lado a ser quienes produzcamos aviones y modernicemos aviones para nuestras fuerzas armadas, porque no producirlos para nuestras fuerzas armadas es imposible poder exportar si no se produce para ellos, y segundo lugar que ahorra divisas, porque si no lo producimos nosotros, por más que haya componentes importados, se compra en el exterior, hay que pagar todo el producto y además hay que pagar el sostenimiento de la aeronave, una aeronave tiene una vida media de 30 años más o menos, entonces durante 30 años uno depende de los repuestos y del mantenimiento del fabricante del avión. ¿Cuáles son nuestros aportes estratégicos entonces? Bueno, en primer lugar sostenemos los sistemas de armas de nuestras fuerzas armadas como venía diciendo, tanto en lo que hace al mantenimiento como en lo que hace a modernización y por supuesto la provisión de, en el caso de modernización estamos proveyendo la modernización del cucaracu, como dije recién, modernización de los pampas anteriores al pampa que nosotros ahora estamos, hemos lanzado y por supuesto todo lo que es el mantenimiento de nuestros Hércules que cumplen misiones estratégicas en la Argentina. y eso nos hace parte de lo que sería el desarrollo científico tecnológico nacional porque en la búsqueda de soluciones nuestro equipo de ingeniería es quien motoriza soluciones a problemas de modernización o problemas productivos y es el que tiene a su cargo nada más ni nada menos que el desarrollo de proveedores nacionales. por eso es que en ese sentido somos motor de este desarrollo científico tecnológico nacional y uno de los que hemos puesto mucho hincapié en estos años es el aporte a la generación productiva de empresas nacionales. Ya voy a hablar un poquito más de ese tema y luego por supuesto exportamos servicios que genera dólares exportamos modernización todavía como decía Diego no hemos exportado productos los dos productos que hoy se producen que es el Pampa y el nuevo producto que es el IA 100 que voy a hablar un poquito de él. Así que me voy a concentrar ahora en los productos nada más para poder entrar a hablar ya más de tecnología y bueno nuestros tres productos actuales son por supuesto el IA 63 Pampa el IA 100 que fue lanzado ya en FIDAE y que creemos que ya el prototipo se le va a dar en alta de vuelo a fin de año y luego volvimos a retomar lo que serían aviones no tripulados y estamos trabajando en una versión para ejército. déjenme empezar por el Pampa el Pampa ha tenido distintas versiones se comenzó el Pampa y eso es algo que me parece importante en general de remarcar en la industria aeronáutica el Pampa la primera idea de reemplazar el Pampa los Moral Sonier por el Pampa como había un entrenamiento fue en el 79 y recién en el 84 85 salen los primeros prototipos eso quiere decir que pasaron 6 años y eso lo quiero remarcar posteriormente el prototipo los primeros aviones de serie salieron en el 88 quiere decir que 9 años después de la toma de decisión se cristalizó en el producto que entregamos a Fuerza Aérea esos son los tiempos aeronáuticos el prototipo y luego la producción en serie luego se hicieron modernizaciones pero fíjense que en el 92 como decía Diego antes de la privatización por problemas presupuestarios se cierra la línea de montaje de Pampa y eso es bien es bien es bien importante remarcarlo porque se habían entregado ya 17 aviones en serie en aquel momento y ahí es donde nos presentamos a competir con el Texan internacionalmente fabricamos dos aviones Pampa que se le llamó Pampa 2000 esto fue en el año 93 y recién el gobierno estadounidense decide a quién le va a dar va a ser el ganador de ese concurso que nos presentamos tres años después la fuerza la USAF estaba muy conforme con el avión pero el gobierno estadounidense decide dárselo a Biscraft y ellos producen el Texan así que ya ahí perdimos y luego se vuelve recién a retomar en el 2004 se retoma en el 2004 y se toman las decisiones de remotorización mejora de la avión y hay una hay una pausa se frena todo en el 2015 en el 2015 se vuelve el avión ya remotorizado y con una nueva aviónica y en el 2000 se suspende y en el 2018 se vuelve a retomar ahí se empiezan a producir en serie los aviones el último salió en el 2020 ya en nuestra gestión y allí se toma la decisión de presentar este último producto que es el que el año pasado se entregó el prototipo Fuerza Aérea y hoy estamos entregando el primer avión de serie al que le llamamos PANPA 3 Bloque 2 ¿Qué tiene de particular este nuevo producto? Bueno tiene de particular de que nosotros empezamos sustituyendo sustituyendo obsolescencia le llamamos en aquel momento en el 2014 con empresas nacionales y este avión ya va a tener todas las que están certificadas y ya no le llamamos más obsolescencia sino que le llamamos sustituciones estratégicas de esas sustituciones estratégicas a la fecha desde el 2014 que se tome esa decisión que además se toma porque no había más no había otra opción estaban obsoletos no las podíamos conseguir así son nuestros planes estratégicos en la Argentina en algunas áreas todavía pero desde el 2014 a la fecha se han hecho 31 sustituciones estratégicas ahí hay algunos montos que pongo que son aquellos montos que hemos derramado más o menos un millón doscientos mil a la industria nacional y lo que hemos ahorrado en costos recurrentes que son un millón setecientos mil dólares con estas con estas sustituciones estratégicas de las cuales siete son empresas nacionales y seis son empresas internacionales que nos ofrecían mejores productos que las que que las que había los que están en proceso actualmente son veintisiete veinte sustituciones estratégicas y algunos desarrollos y ahí tenemos tres empresas nacionales y un ahorro recurrente del de los costos del Pampa de trescientos ochenta mil dólares por avión allí tengo que explicar un poquito más a fondo para poder después explicar cuáles son cuál es nuestra visión a diez años adelante el sesenta y cinco por ciento del del valor del Pampa está compuesto por la planta motriz que se importa la aviónica que se importa se integra algunas cosas aquí pero se importa centralmente a Elbit la planta motriz a a Honeywell los componentes del sistema hidráulico también se importan ciertas válvulas de estantería y elementos de estantería que eso se importan por problemas de costos no se pueden ni volumen no se pueden hacer en la Argentina materia prima tanto de material compuesto como de como de aluminio son importadas y hardware y consumibles el resto el treinta y cinco por ciento es nacional en este momento estructura por supuesto fuselaje cableados partes y componentes de sistemas y hemos desarrollado allí tienen las empresas las empresas nacionales con las que estamos trabajando distintos sistemas y esa es la actualidad los sistemas importantes que hemos nacionalizado son el sistema de generación de oxígeno el sistema de fragilización de cúpula y visión nocturna y estamos algunos de estas nuevas capacidades las estamos actualmente desarrollando lo que es el Pampa 2 el Pampa 3 bloque 2 que es un sistema por el cual el piloto puede comunicarse entre aviones puede simular combates y puede comunicarse con lo que sería la computadora lo que sería la base en tierra ese es un sistema importado y comprado a Elbit y por supuesto si tenemos un sistema de entrenamiento integrado donde lo estamos desarrollando nosotros para para nuestros pilotos también estamos desarrollando armamento se lo voy a pasar muy rápidamente estamos trabajando entre otros con el Instituto de Ministerio Aeronáutico y tenemos cooperación con dos organismos con el INVAP por un lado que estamos volviendo a retomar algo que se dio de baja en el 2016 que es una UAV clase 2 y también estamos teniendo desarrollo con colaboración con Ben Ben nos ha hecho una sustitución estratégica de un fatigómetro que no va a estar colocado en este avión sino en el próximo ya está certificado y además nosotros le estamos produciendo herramientas y piezas para los vectores que necesita Ben y aquí viene lo que sí creemos que tenemos que pensar a un tiempo más largo que es el desarrollo de una computadora de emisión obviamente que tenemos capacidad para hacerlo no nosotros sino Ben o IVAP o la misma CONAE y la computadora de emisión es central porque en unos entre 5 y 10 años va a estar obsoleta esta computadora de emisión y por supuesto el BID va a venir nuevamente a ofrecernos hacer el desarrollo de una nueva computadora de emisión allí hay mucho de software hardware y además lo que sería física del vuelo física del vuelo inteligencia artificial y entonces creemos que hoy tenemos que empezar a hablar de este tema con el Ministerio de Ciencia con el Ministerio de la Producción con INVAP con Ben que son las empresas con las que más contactos tenemos que son proveedoras por supuesto de la CONAE porque tenemos que lograr que en 10 años tener nuestra propia computadora de emisión cuesta dinero si cuesta dinero son decisiones estratégicas y ahí las decisiones estratégicas no habla solamente del punto de vista económico sino decisiones estratégicas desde el punto de vista militar y de la soberanía algo más cercano a eso son los displays multifunción que también se les compra a ELVID y que creemos que estamos en condiciones de desarrollar esos displays en la Argentina y estamos estamos discutiendo lo queremos discutirlo con Ben para este tema y con INVAP y por supuesto un radar de barrio electrónico que estamos que queremos discutir con con INVAP estos tres son lo que nosotros consideramos desarrollos estratégicos a futuro y estoy pensando en los próximos 10 años así que muy rápidamente porque yo creo que ya el tiempo se me debe estar terminando este avión el IA-100 que lo hemos presentado lo que me interesa presentar este avión es que lo estamos haciendo con tecnología es un avión de entrenamiento lo estamos haciendo con tecnología de material compuesto y lo que nos interesa son las cualidades que tiene este avión y algo muy importante que hemos conseguido que el gobierno nacional a través de el banco VICE va a poder dar crédito a lo que compren este avión y de esa manera vamos a ir a vender el avión junto con un préstamo al país o a la fuerza armada del país que lo compre y hay varios países interesados y ahora sí por último cuáles son nuestros objetivos estratégicos con este avión bueno desarrollar nuevamente y poner de pie la capacidad de diseño de un avión de menor envergadura que el Pampa y poder producirlo en serie y certificar todas nuestras tecnologías de esa manera vamos a abastecer a las fuerzas armadas de este producto nacional y por otro lado fomentamos el crecimiento de la industria aeronáutica nacional desarrollando empresas y siendo la promotora y tractora de esto y además insertada en el mercado internacional de la mano del VICE y este avión va a tener 100% diseño e integración nacional y un 70% de valor agregado nacional o sea que yo les mostraba el Pampa les muestro este para entender cuánto de desarrollo nacional vamos a tener y de ese desarrollo nacional el 60% lo va a hacer FADEA y el 40% lo van a hacer empresas locales y por último este avión no tripulado que también es un desarrollo que volvemos a tomar esto lo estamos tomando solo no con INVAP con INVAP vamos a tratar el tema del avión clase 2 este es un avión de menor envergadura pero que tiene que tiene propulsión un segmento terreno y centralmente va a tener va a ser un avión clase 1 pero un avión más grande y que va a tener despegue vertical y aterrizaje vertical y luego desplazamiento horizontal y este sistema va a tener por supuesto un sistema logístico integrado un soporte en tierra y todo esto va a ser producido nacionalmente por supuesto la propulsión la propulsión se va a importar y el material compuesto que se utilice también por último bueno ¿cuáles son las tendencias aeronáuticas aeroespaciales que nosotros vemos? bueno en primer lugar trabajar con sistemas propulsivos para hacerlos más eficientes mayor porcentaje de energías renovables y reducir las emisiones de carbono ejemplo como aviones eléctricos para uso personal y también la utilización del hidrógeno para la propulsión y el otro el otro punto que que también nos parece importante es hablar así como se habla en el terreno espacial también hablar en el terreno aeronáutico de plataformas aéreas para distintas misiones que trabajen en clúster y esto estamos convencidos que lo podemos hacer ¿no es cierto? con aviones no tripulados volando en clúster y compartiendo información luego por supuesto la parte aeroespacial que la va seguramente de la cual va a hablar seguramente Raúl y también algo no menor que está en todos estos terrenos que es el manejo de grandes bases de datos big data y el procesamiento de la información para la toma de decisión algo tan importante para el estado nacional y en especial para nuestras fuerzas armadas bueno he tratado de hacer una síntesis de todo esto no sé si he podido responder a todas las preguntas y no sé tampoco si me fui mucho en el tiempo muchas gracias Mirta sumamente interesante felicitaciones por lo que hacen en la empresa un orgullo nacional una aclaración Mirta ahora tiene un compromiso con el ministerio de defensa entonces la modalidad para el intercambio de las preguntas les pedimos que las escriban por el chat del Zoom nosotros nos comprometemos a hacérselo llegar a Mirta y luego por mail o por la página web del Minsid les haremos llegar las respuestas a las preguntas que ustedes tengan solamente digo una palabrita muchísimas gracias muchísimas gracias por haberme invitado y vuelvo a hacer propaganda estamos entregando el primer avión de serie que es el Pampa 3 lo que 2 a fuerza de la Argentina y por eso que tenemos me están esperando para hacer la entrega y esa es la razón por la que lamentablemente no los voy a poder seguir acompañando nuestro primer avión de serie de esta nueva etapa de FADEA así que muchísimas gracias muchas gracias Mirta vamos a pasar entonces a la siguiente exposición sin antes agradecer la participación de todos ustedes en el Zoom y recordarles que pueden hacer las preguntas en el chat de la plataforma Adriana gracias Javier gracias doctora Mirta bueno seguimos con nuestro tercer disertante presentamos a Raúl Pulishevski él es el actual director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con AE es ingeniero aeronáutico de la Universidad Nacional de La Plata magíster en ciencia y tecnología de materiales especialista en análisis de vibraciones y tiene un diploma en gestión integral de la calidad y certify quality ingenier ingeniero Raúl Pulishevski adelante hola muy buenos días bueno un placer estar acá muchas gracias por la invitación y bueno vamos entonces ahora a contarles un poquito de la otra parte cuando uno habla de la parte aeroespacial ya más dedicada a la parte espacial propiamente dicha y comentarles en particular sobre las actividades de CONAE y un poco la mirada de CONAE de lo que es el sector espacial internacional y digamos el caso de la Argentina creo que ahí están viendo la pantalla ¿no? si bien perfecto entonces voy a ir un poquito rápido porque tengo 27 slides como verán ahí para 20 minutos así que voy a ir un poquito rápido pero para poder mostrarles el pantallazo general y después poder charlar un poquito con la gente arrancando con lo que son las actividades principales de CONAE que tienen que ver con el desarrollo satelital de nuestros propios satélites desde digamos el diseño hasta digamos la integración ensayos calificación todavía no la puesta en órbita pero si estamos trabajando también ahora en el desarrollo de vehículos lanzadores para en algún momento poder colocar en órbita los satélites de observación de la tierra que desarrollamos en CONAE esto por supuesto con una red de estaciones terrenas donde podemos hacer la telemetría y telecomando de los satélites y también la bajada de información satelital de todo lo que es la información de ciencia tanto de lo que son nuestros satélites como también satélites de terceros que tenemos a través de convenios y que digamos toda esa información nos encargamos de procesarla distribuirla y enviarla a todos los usuarios que tenemos muchísimos usuarios voy a hablar un poquito después más adelante en la República Argentina y también en la región hoy para mencionar tenemos dos estaciones terrenas una en Córdoba en el Centro Espacial Teofilo Tabanera otra en Tierra del Fuego en el Centro Espacial Tierra del Fuego y estamos planificando de acá a dos años poder tener también dos antenas en la estación Belgrano 2 en la Antártida Argentina lo cual va a ser digamos una ubicación absolutamente privilegiada para lo que es TIC bajada de datos de satélites de observación de la Tierra todo esto lo acompañamos con una actividad muy importante en todo lo que tiene que ver con educación y capacitación que van desde programas como el 2MP 2MP 2 millones de pibes programas para chicos en edad escolar de 8 a 16 años y para los maestros y de ahí hacia arriba digamos cursos para el público en general con todo lo que tiene que ver con información satelital y también maestrías y doctorados que dictamos en la unidad de formación superior y el instituto Bullich en cooperación con la UTN y la Universidad Nacional de Córdoba todo esto lo llevamos adelante a partir de lo que definimos en el plan espacial nacional el plan espacial nacional por primera vez apareció su primera versión es del año 1994 es un plan estratégico a 11 años o 10 años que se va revisando periódicamente y acá yo destaco digamos tres de los postulados que estuvieron en el primer plan espacial y que siguen regiendo digamos en general la actividad de la CONAE la primera de ellas es en el caso de CONAE obviamente ir al espacio para observar la Tierra esto significa que CONAE está focalizado en lo que es los satélites de observación de la Tierra mientras que ARSAT digamos que es la otra gran empresa institución argentina digamos se dedica a toda la parte de lo que es satélites de comunicaciones y otras empresas que vamos a mencionar más adelante que también están irrumpiendo ahora digamos en lo que se llama el New Space y varios ejemplos que tenemos en nuestro país de empresas que están ganando terreno en estas áreas ¿para qué vamos al espacio para observar la Tierra para hacer más eficiente la toma de decisiones tanto en el sector público y privado? O sea es generar información a partir de misiones satelitales que están pensadas específicamente para las necesidades de nuestro país eso es lo que más allá de que obviamente luego toda la información de los satélites que genera CONAE son globales observamos todo el planeta Tierra pero los pensamos específicamente para algunas necesidades propias de nuestro país y que después son comunes en general a la región digamos y a todo el planeta y además un punto que es muy importante que se definió ya en el primer plan espacial que era que el plan espacial se constituyera en una oportunidad de desarrollo tecnológico nacional eso vamos a ir viendo más adelante cuáles han sido un poco los logros de estos postulados dentro de lo que es el plan espacial nacional se definieron cinco áreas estratégicas que son medio ambiente producción la parte social seguridad y emergencias y cada una de estas tiene distintas áreas de beneficio que están mencionadas acá y que cubren prácticamente todas las áreas que un satélite de observación de la Tierra puede brindar información y como les comentaba este postulado fundamental de que el el plan espacial se constituyera en una oportunidad de desarrollo tecnológico nacional entonces desde el mismo inicio se impulsó la creación y crecimiento de empresas para el desarrollo de tecnologías innovadoras en nuestro caso para el espacio acompañado indefectiblemente del desarrollo de recursos humanos altamente calificado y esto a su vez digamos también con un alto grado de cooperación con otras instituciones de ciencia y técnica entonces digamos todo esto acá hay una foto y quisiera mencionar así muy cortito esta es una foto del SAC-A el SAC-A no se divisa acá mucho pero tuvo un cuadradito muy chiquito con cuatro celdas solares que integró el grupo de energía solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica eso que empezó digamos como un acercamiento entre CONAEA y CONEA digamos para decir bueno acá hay un grupo de energía solar que puede trabajar también para el sector espacial derivó desde estas cuatro celditas en este primer satélite al desarrollo de los paneles solares completos en el SAC-D Acuarios y en el los dos satélites AOCOM ya estamos hablando de paneles solares de 13 metros cuadrados digamos completamente desarrollados integrados fabricados no las celdas solares pero si todo el resto de los paneles solares digamos en nuestro país acá parte de lo que son digamos los usuarios que tenemos todos los ministerios desde ministerios nacionales provinciales municipales organizaciones no gubernamentales empresas toda la información que generamos en CONAEA está volcada en un geoportal digamos donde ahí no solo pueden encontrar información satelital sino distintos productos que desarrollamos a partir de la información satelital como son por ejemplo estatus hídricos mapas de humedad de suelo mapas de posibilidad de focos de calor con posibilidad de incendios mapas de posibilidad de propagación de dengue muchísimas cosas que digamos podría seguir enumerando pero bueno tengo poco tiempo las actividades de CONAE que contribuyen a distintos objetivos del desarrollo sostenible industria innovación infraestructura educación todo esto que ustedes ven acá hablarles un poquito de nuestras nuestra misión actual los dos satélites AUCOM que cada una de estos satélites tiene un solo instrumento que es un instrumento SAR un radar de apertura sintética que opera en banda L acá tienen digamos algunas características de estos satélites son satélites que pesan 3000 kilos con una antena de radar que se desplegó en el espacio con 35 metros cuadrados solo de la superficie radiante en realidad el área estructural es un poquito más grande o sea estamos hablando de un satélite digamos muy muy importante el desarrollo tecnológico en el sector espacial sin duda más importante que ha hecho la Argentina bueno acá algunas fotografías acá están los paneles solares que mencionaba anteriormente en los ensayos de despliegue que hacemos en tierra acá algunas vistas durante un ensayo de despliegue de la antena SAR bueno y acá la antena SAR completamente desplegada digamos en una de las pruebas en tierra y acá parte del grupo de CONAE cuando digamos próximo al lanzamiento creo que este es el SAO COMUNOA ahora hablarles de nuestra próxima misión perdón satelital que es la misión Sabiamar Sabiamar digamos así como CONAE tiene gran parte de sus aplicaciones pensadas para lo que es la plataforma continental de la Argentina Sabiamar es un satélite pensado fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con lo que es el mar y el océano o sea toda nuestra plataforma oceánica con contribuciones a lo que son los ecosistemas oceánicos y costeros estudios ambientales y apoyo digamos a aplicaciones terrestres pero también obviamente dentro de estos ecosistemas también todo lo que tiene que ver con la productividad primaria de nuestro mar argentino como así también digamos temas relacionados a vigilancia y soberanía contribuyendo a la detección de pesca ilegal en nuestra plataforma marina esto digamos no mencioné acá digamos lo que es también nuestros satélites que van a ser una constelación de satélites como en algún momento mencionó Mirta satélites que van a poder volar en clúster con la posibilidad de comunicarse entre sí con la posibilidad de comunicarse a lo mejor con un satélite geoestacionario de órbita media de ARSAT toda una serie de innovaciones que queremos implementar en nuestras próximas constelaciones de satélites y todo esto que estamos desarrollando no puede escaparse de lo que es un contexto internacional un contexto internacional que vive el sector espacial con digamos la irrupción de muchas empresas privadas hasta hace pocos años los únicos actores digamos en los sectores espaciales eran las agencias espaciales eran los estados nacionales ahora hay digamos una irrupción muy importante de distintos actores privados y eso obviamente implica también cambios y una visión distinta desde lo que desarrollamos en GONAE pero a su vez como también nos enfocamos en cómo lograr un apoyo adecuado a todas las empresas argentinas que están empezando también digamos o siendo actores hoy ya de lo que se denomina el New Space y simplemente para tener una idea de lo que es y acá estoy hablando solamente de la parte de observación de la Tierra dejemos digamos no estoy mencionando lo que es la parte de comunicaciones pero simplemente para que tengan una idea de una proyección hecha por una consultora digamos muy importante que en algún momento hizo un trabajo digamos para CONAE y es un trabajo del 2018 puede ser que los números ahora se hayan modificado un poquito pero claramente no en demasía pero fíjense que estamos hablando de digamos un mercado en lo que tiene que ver con observación de la Tierra billonario no millonario billonario o sea miles de millones de dólares digamos en el comercio global donde se estima digamos para los próximos 10 años un comercio de 1,7 billones de dólares solamente en lo que es información satelital o sea imágenes y servicios que se derivan a partir de la información satelital de 3,2 billones de dólares o sea estamos hablando de un enorme mercado donde claramente digamos hay jugadores enormes digamos que van a llevar una parte importante la parte del león si quieren llamarle así digamos de de todo este este monumental servicio digamos pero donde la Argentina sin duda puede intervenir y lo podemos hacer tanto desde CONAE como desde las empresas del sector acá bueno algunas proyecciones también en lo que se estima que va a ser la parte de lo que se denomina el downstream o sea todo lo que son servicios de valor agregado a partir de la información satelital y como digamos todo el sector satelital impacta en nuestro país hablando en particular por ejemplo del proyecto SAOCOM en el proyecto SAOCOM intervinieron 80 empresas argentinas de base tecnológica digamos tanto en la parte de hardware como el desarrollo de software algunas de las principales están mencionadas acá y una estimación que hicimos en su momento el desarrollo del proyecto SAOCOM implicó tres millones y medio de horas de hombres y mujeres tecnólogas tecnólogos científicos y científicas argentinas para poder tener hoy digamos exitosamente volando y generando información del proyecto SAOCOM algunas de estas aplicaciones que se desarrollaron en conjunto digamos con el INTA el Instituto Nacional del Agua distintos sectores productivos digamos del agro y también para todo lo que tiene que ver con la parte de emergencias no voy a entrar en detalle por un tema de tiempos digamos en detallar digamos cada una de estas aplicaciones pero otras como pueden ser el desarrollo de mapas de rugosidad monitoreos de cultivos estadísticas agrícolas monitoreo de plagas estimaciones de biomasa bueno todo eso que ustedes ven ahí hoy lo estamos cubriendo digamos con la información de los dos satélites SAOCOM y al mismo tiempo a través de VEN que es una empresa una sociedad anónima con mayoría accionaria de CONAE y que digamos hoy es la encargada de comercializar o sea todo lo institucional y lo que es la información propia en la Argentina la entregamos de manera absolutamente gratuita desde CONAE pero también digamos hay como hablábamos la posibilidad un gran mercado de información digamos con SAOCOM hoy existen solamente dos satélites funcionando en radar de banda L uno japonés y nuestra constelación SAOCOM así que hay digamos un mercado muy interesante de desarrollo digamos internacionalmente bueno y acá se muestran algunas digamos las oportunidades de información de venta de información SAOCOM que se están llevando adelante a través de VEN donde también digamos no solo se entregan información sino también desarrollos particulares a partir de desarrollos de valor agregado a partir de esta información de nuestros satélites y que a su vez como se da en general también en la industria aeronáutica y también en la industria espacial el desarrollo de spin-offs de tecnologías y de oportunidades de desarrollos y comerciales de cuestiones que por ahí no estaban pensadas propiamente en este caso en SAOCOM pero que por ejemplo hizo Cainbap a partir del desarrollo de la electrónica central del radar del SAR digamos de SAOCOM desarrollar toda la tecnología que le permitió desarrollar radares de control de tráfico aéreo radares meteorológicos que no solo han permitido digamos la sustitución de importaciones por cientos de millones de dólares en la Argentina sino también hoy la capacidad de exportar estos productos con la generación de divisas que eso implica así como INVAP también la proyección internacional de otros proveedores de CONAE la semana pasada la empresa Space Sur pudo firmar un memorándum de entendimiento con la empresa Cloudferro de Polonia que es uno de los principales desarrolladores de software digamos del sector espacial en Europa y así podría seguir con varios otros digamos ejemplos y nombrar digamos acá o mostrar parte de lo que es las instituciones y empresas de lo que ha sido estos 30 años de desarrollo de esta visión del primer plan espacial digamos de la CONAE que hoy se mantiene y que de alguna manera también permite el acompañamiento de empresas que a lo mejor no han estado directamente involucradas en lo que son los proyectos de CONAE pero que hoy digamos tratamos de apoyar y de digamos generar un ecosistema que permita que estas empresas se desarrollen de la mejor manera posible como puede ser Innovaspace Epic Clon Satellogic LIA FANIOT y muchas otras que están apareciendo y que entendemos que es una de las misiones principales que tenemos en CONAE apoyar a todo este sector del New Space en Argentina así que bueno perdón por el apuro creo que casi cumplí con el tiempo asignado así que bueno muchas gracias por la atención muchas gracias Raúl también sumamente interesante lo que hacen en CONAE llevando a la Argentina a la frontera muchas gracias por todo eso bueno vamos a abrir el espacio para el intercambio para las preguntas hasta el momento tenemos solo cuatro preguntas dirigidas o destinadas a Mirta que como aclaramos inicialmente se las vamos a hacer llegar vía mail y cuando tengamos la respuesta por parte de ella las compartiremos también no sé si hay preguntas o comentarios para Raúl este Zoom está siendo grabado y va a quedar subido en el canal del YouTube del Ministerio de Ciencia Tecnología Innovación y las presentaciones que se han utilizado en el día de hoy también estarán disponibles Vanessa no sé si vos levantaste la mano Estaba haciendo justo por el chat por escrito porque no sabía si la modalidad era que participemos así o le estaba tipeando bueno quería agradecer y tenía una consulta para vos Raúl es sobre la pregunta es si tienen alguna política institucional sobre la propiedad de los datos y la información que generan alguna política después para monetización o sea todo el tema bueno yo de formación manejo todo el tema de propiedad intelectual entonces quería saber la propiedad de los datos y la información de quién es si ustedes la hacen de manera conjunta cómo es eso si la venden si prestan servicios al respecto cómo lo gestionan gracias bueno a ver sobre lo que es y puedo hablar por ahí en particular un poquito ahora de lo actual de información SAOCOM la información SAOCOM por supuesto es digamos tiene la propiedad intelectual de la CONAE y lo que pasa es que lo que nosotros hacemos digamos tratando de apoyar digamos el desarrollo de todo el sector del downstream digamos en la República Argentina es ponemos esa información satelital de SAOCOM a disposición de las empresas privadas eso significa que lo que se llama digamos la información de L0 o sea la información de base que son las imágenes en crudo digamos son propiedades de la CONAE las ponemos a disposición de las empresas y ellos después pueden desarrollar productos y digamos esos productos que desarrollan de valor agregado ya tienen una propiedad intelectual de las propias empresas que lo desarrollan eso tiene que ver obviamente con el hecho de que digamos cuando siempre en tanto y en cuanto se trate de empresas argentinas estamos hablando de empresas extranjeras que utilizan digamos la información satelital no solo que por supuesto cobramos la información satelital sino que en ese caso cuando se desarrollan digamos productos compartidos bueno tenemos ahí algún tipo de acuerdo en particular digamos con las empresas que desarrollan productos de valor agregado a partir de información de SaoCom entonces lo que te diría es hay una política particular para todo lo que es empresas argentinas una política digamos diferenciada para lo que son empresas internacionales siempre obviamente con la idea de digamos lograr una optimización en todas las posibilidades de comercialización de SaoCom pero tenemos digamos una política bastante bien definida en lo que tiene que ver con propiedad intelectual de digamos de la información que generamos digamos a partir de nuestros satélites muy bien muchas gracias Raúl Adriana no me queda para ir cerrando este ciclo la verdad muy interesante y me queda como reflexión que en estos dos grandes sectores como lo decía el secretario del buctado es parte como de hay pasos comunicantes entre ellos la importancia de que el futuro no es algo de ciencia ficción 10 15 20 años se ve lejos sino que ellos o sea a 10 15 años ya son los proyectos que se están iniciando ahora se quieren llegar o sea los periodos de tiempo de mediano largo de corto mediano y largo plazo en el caso de ustedes o sea ya tenemos que estar pensando en los proyectos que queremos al 20 30 entonces es como un ejemplo para nuestros sectores productivos argentinos de que pensar a 10 15 años se puede se puede trabajar dentro de nuestros planes estratégicos y que necesitamos y es importante que nuestros ministerios y nosotros empecemos a diseñar o comentar estas políticas para acercar el futuro a nuestras decisiones de hoy entonces por eso estoy muy contenta como parte de la coorganización de este evento de mostrar de cómo pensar en el futuro termina siendo más práctico de lo que a veces nos parece y le quisiera agradecer a la doctora Mirthe Yondo y al ingeniero Raúl Pulichepsi por mostrarnos con ejemplos que para ustedes es del diario vivir pero para nosotros ciudadanos como dicen de a pie no es tan fácil ver todos los días esos ejemplos de desarrollo productivo con esa mirada tan estratégica perdón voy a contestar ahí había una pregunta respecto de la publicación del plan espacial 2022-2030 ya que estamos es el plan la revisión del plan digamos ya ha sido completada estamos justamente en diálogos con el ministro Daniel Filmus digamos para el plan espacial eso no lo no lo mencioné lo aprueba el poder ejecutivo de la nación digamos a través del decreto entonces bueno ya digamos habiendo finalizada la esta revisión que hemos realizado durante el último año el plan espacial y lo que son las nuevas propuestas un plan espacial donde convocamos digamos para la discusión a distintos sectores digamos todos los ministerios nacionales algunos ministerios provinciales universidades empresas y podría seguir muchas mesas en las que se debatió digamos y estamos digamos como mencionaba hablando con el ministro Filmus a ver cómo digamos realizamos toda la gestión durante este año para poder tener la nueva versión del plan espacial nacional aprobado durante no tengo una fecha concreta pero sí seguramente durante este año muchas gracias Raúl bueno haciendo las 11.30 tenemos que finalizar por las agendas de quienes nos acompañan aprovechamos para mencionar que tanto el video del Zoom como los materiales y todos cualquier otra bibliografía de apoyo de estas exposiciones van a estar alojadas en la página web del MINSID y del CEP que a quienes se han registrado se los haremos llegar vía correo electrónico recordarles que las y los esperamos en el próximo encuentro previsto para el 20 de mayo en donde abordaremos la transición energética y agradecemos la participación de todas y todos Adriana y muchas gracias el 20 de mayo nos vemos con otro con otro tema de interés y transición energética los esperamos a todos y ya continuamos que tengan un muy buen viernes y fin de semana muchas gracias hasta luego muchas gracias a todos gracias por todo muchas gracias